Hola, ¿qué tal? Desde el Centro de Noticias de Cora Gables Televisión les saluda Diana Herrera. La Comisión de Cora Gables le dio la bienvenida a los dos nuevos miembros de la Comisión y a su vez ratificó en su posición al alcalde titular en un acto de juramentación muy emotivo. Los nuevos miembros de la Junta de la Comisión, Vince Lago y Patricia Keon, fueron ganadores por voto popular en las pasadas elecciones del 9 de abril, en donde también resultaron ganadores el alcalde titular de la ciudad, Jim Cason, quien fue ratificado en su posición por un periodo de dos años más. Todos los miembros juramentaron en sus cargos durante una emotiva ceremonia realizada en la Cámara del Ayuntamiento frente a un conglomerado público lleno de amigos y familiares. La juramentación fue celebrada tres días después de ganar las elecciones generales bienales, como lo indica la Constitución de la ciudad. El alcalde Jim Cason juramentó al lado de su esposa Carmen, mientras que el nuevo comisionado Vince Lago, ganador de la contienda por el Grupo 2, compartió este momento junto a su esposa Olga Marie y su hija pequeña. Patricia Keon, elegida como comisionada por el Grupo 3, estuvo acompañada de su hija política Michelle. Los dos nuevos comisionados permanecerán en sus cargos hasta el año 2017. Y hay buenas noticias en el estado financiero de la ciudad. Auditores de la compañía de contaduría pública McLeodry han entregado los resultados positivos de dicho informe al concluir una extensa auditoría externa realizada a las finanzas de Cora Gables. Según la compañía McLeodry, los estados financieros de la ciudad para el año fiscal que concluyó el 30 de septiembre del 2012 han mejorado sustancialmente. Entre los logros financieros, los auditores mencionaron el aumento de las reservas en el Fondo General de 12.3 millones de dólares que existían en el año fiscal 2011 a 21.1 millones de dólares existentes para el año fiscal del 2012. Esto se obtuvo a pesar de pasar por una de las peores recesiones de las últimas décadas y de la reducción de impuestos a la propiedad en los últimos dos años consecutivos. Los líderes de la ciudad han prometido llenar las reservas de la ciudad hasta alcanzar unos 25 millones de dólares en reservas. Y en uno de los parques de nuestra ciudad, la comunidad se reunió recientemente para celebrar el Día del Árbol. La celebración anual incluyó la participación de estudiantes del Colegio Ponce de León, Middle, entre otros. Los estudiantes sembraron un nuevo árbol como acto simbólico para ayudar a nuestras generaciones futuras. El Club de Jardines de Cora Gables también estuvo presente para premiar a los mejores jardines de la ciudad. El evento se realizó en el parque, ubicado entre las calles Augusto y Marius. Y un solemne tributo se realizó esta semana para recordar a aquellos policías uniformados que perdieron su vida en el cumplimiento de la ley. Este tributo se realizó en la estación de bomberos número uno, en donde se recordó con mucha tristeza a aquellos policías de Cora Gables quienes sacrificaron su vida para servir a la comunidad. Cora Gables recordó a los siguientes policías. Un saludo policial de 21 disparos se escuchó por el centro de la ciudad como parte del recordatorio. Y una manera más eficiente de pagar por el estacionamiento está muy popular por estos días en Cora Gables. Desde el inicio del programa conocido como Pay by Phone, para pagar por el estacionamiento a través del teléfono celular, su uso se ha triplicado en unos pocos meses. Con el antiguo sistema, la ciudad generaba aproximadamente 20 mil dólares al mes, con 3 mil transacciones por semana. El nuevo sistema Pay by Phone está generando un promedio de 60 mil dólares al mes, con al menos 10 mil transacciones realizadas por semana. Los usuarios que se registran al sistema pueden pagar por su estacionamiento en cualquiera de los espacios de parqueo de la ciudad, recibiendo notificaciones cuando su tiempo está por vencerse y pueden además añadir más tiempo al estacionamiento usando una aplicación en su teléfono celular. Y finalmente, la noche de galerías que se celebra el primer viernes de cada mes, continúa atrayendo grandes obras de arte a nuestra ciudad. Este mes se exhibieron las obras del artista pop norteamericana Leslie Lu, quien demostró sus creaciones por primera vez en la galería Art Space Virginia Miller en el centro de Cora Gables. Aquí podrán ver algunas de sus obras que se basan en personajes de clásicas caricaturas americanas en tercera dimensión. Ella usa una técnica única de aceite esculpido que le permite marcar en relieve estas caricaturas que se quedarán en la memoria de muchos niños. Y así recordando a Superman y la Mujer Maravilla, nos despedimos de este breve informativo el día de hoy. Recuerde que nos puede sintonizar a través del internet en la página www.coragables.com o en YouTube en youtube.com barra coragables.tv Les saluda con mucho gusto, Diana F. Hasta luego. Les saluda con mucho gusto, Diana F.